Cablevisión cambió su tarde, con un nuevo diseño, con ecualización permanente, más ágil y más amigable, con la programación de cada localidad. Ahora podés registrarte y recibir un newsletter con novedades y destacados de programación, participar de sorteos y hasta agendar tus programas preferidos. Además te presentamos una nueva sección de avances en video. Cablevisión tiene un nuevo sitio, donde podés encontrar todo lo que necesitas.